En este vídeo vamos a hablar de las últimas declaraciones de Messi al diario L'Equipe, por otro lado veremos el último desprecio que llega desde Francia al jugador argentino y el susto que dio en uno de los entrenamientos con la selección argentina. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de las dudas que hay en Francia sobre las capacidades de Leo Messi. Si se suman los partidos que jugó tanto con el Valencia como con el Sevilla, el central francés Adil Rami se ha enfrentado a Leo Messi 13 veces a lo largo de su tiempo jugando en la Liga Santander y nunca fue capaz de poder ganarle la partida. Actualmente Rami es parte del Troyes de la Liga 1 donde ha cosechado 3 empates y 9 derrotas cuando ha tenido un partido con el ex histórico delantero del Barcelona. Ahora con 35 años y jugando en la Liga Francesa se muestra expectante por la posibilidad de al fin poder vencer a la Pulga por primera vez. En una entrevista concedida a la web de la Liga 1, el central de 35 años se muestra más seguro de lo que podría haber estado en años anteriores al fin de poder ganarle un partido al Rosalino ahora que ha pasado a formar parte del Paris Saint Germain el pasado verano dijo lo siguiente Rami, ciertamente nunca le gané pero hubo empates, 3 en concreto y tengo 4 o 5 camisetas de él, lo peor es que con el Sevilla íbamos ganando 2 a 1 en casa al Barça el 3 de octubre de 2015 y me lesioné, Dios mío, 12 partidos, comenta el defensor francés. Sin embargo, aunque reconoció que era difícil poder cortarle el paso en aquel entonces ahora se muestra con mayor seguridad de poder contenerlo la próxima vez que se vean las caras en el césped ya que ahora ha remarcado que Messi también ha empezado a realizarle asistencias a sus compañeros a la par de los goles que anota. Dijo lo siguiente, era demasiado fuerte, en aquel momento él siempre se quedaba a mis espaldas en posición de fuera de juego, luego retrocedía lentamente y bajaba a la línea media arrancaba de nuevo y conectaba con Pedro, era increíble, ahora es más un pasador por lo que es más fácil para los defensores, podemos esperar eso, no creo que sea capaz de hacer aquellos slalones todavía. Respecto a la pregunta sobre la posible renovación de Mbappé con el PSG, Ramy se ha mostrado feliz, el defensor francés confesó ser un admirador de Kylian y cree que asociarse con Messi puede serle de mucha ayuda y al mismo tiempo volverlo un delantero más certero. Como soy un gran admirador de Kylian Mbappé y espero profundamente que tenga un balón de oro, estoy feliz de que se haya quedado en el PSG, no por mí, porque no me gustan los jugadores como él que alcanzan su velocidad máxima en segundos, sino porque Lionel Messi le va a poner el balón en el momento adecuado, honestamente si Kylian se entiende con Messi, dolerá mucho enfrentarse a ellos, así lo admitió Adil Ramy. Por tanto, Adil Ramy confiado en ahora sí poder pararle los pies a Leo Messi y por otro lado duda de que vuelva a hacer esos slalones que hacía años anteriores. Vamos ahora a hablar de las declaraciones del propio Messi al diario L'Equipe. France Football sorprendió a todo el mundo después de publicar la edición de octubre, y es que Leo Messi fue la figura de la portada bajo una frase, no me equivoqué. El astro argentino se refirió con estas declaraciones a su llegada al PSG después de su polémica salida del FC Barcelona. El medio es el encargado de entregar el balón de oro y los rumores hacia el séptimo galardón de la pulga se dispararon en las horas posteriores. Por motivo comercial, solamente se difundió la primera plana de la publicación, que estará disponible para todo el mundo a partir del próximo sábado. En el interior de la edición se podrá leer una entrevista al completo con el futbolista. Además, se conocerá la lista de aspirantes al siguiente balón de oro, que se entregará el próximo 29 de noviembre, en una ceremonia que se realizará en el Teatro de Chatelet de París. Los seis trofeos conseguidos los ganó en los años 2009, 2010, 11, 12, 13 y 2019. El atacante se estrenó con su nuevo equipo gracias a un golazo en la victoria 2-0 al Manchester City en la segunda jornada de la Champions League. Y es que aquí podéis ver el tuit de France Football en el que dice el titular de France Football este sábado con la lista de nominados al Balón de Oro de France Football en la portada de este mes, incluidas las nominaciones al Balón de Oro de 2021. Y aquí podéis ver la portada con Messi como protagonista y la frase no me equivoqué al llegar a París. Vamos ahora a hablar de la imagen que encendió todas las alarmas en la selección argentina. La selección albiceleste continúa con sus entrenamientos en la previa del partido ante Paraguay en condición de visitante por una fecha de eliminatoria sudamericanas. El conjunto de Escaloni trabajó en el predio de Ceiza para ultimar detalles antes de viajar a la capital paraguaya. Sin embargo, en un momento de la práctica se dio una noticia que preocupó a todos. Lionel Messi comenzó a trabajar a la par de sus compañeros, pero de repente se detuvo y comenzó a tocarse la rodilla izquierda, la misma que le trajo problemas en los últimos partidos del PSG. El crack argentino probó una y otra vez, pero finalmente pudo completar el entrenamiento sin ningún tipo de problema. El propio Escaloni dio un panorama sobre el estado de Messi y confirmó que Leo estará ante Paraguay. Lo dijo así, entrenó sin problemas y está para jugar. Con respecto a su lesión, es evidente que jugó dos partidos antes de venir acá y está en perfecto estado. De esta manera, Messi estará disponible para el choque de este jueves. El posible equipo de la selección argentina sería el siguiente, con Emiliano Martínez en portería, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña en defensa, centro del campo para Ángel Di María, Rodrigo de Pol, Leandro Paredes y Giovanni Lo Celso. Y arriba, Lionel Messi y Lautaro Martínez. Y es que aquí podéis ver el tuit del diario Le, en el que hace mención precisamente a este gesto de Messi. También comenta que por qué Messi tiene el tobillo vendado, pero como decimos, ha confirmado finalmente Escaloni que Messi está en plenas condiciones. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!